Hola, yo soy Lucas Iovegi y hoy voy a hacer una receta muy muy sencilla y muy rica, que es un bocadito que vamos a hacer hoy sabor leche en polvo. Vamos a hacer una paja italiana. Bien, entonces ahora vamos a hacer este bocadito. En Brasil llamamos este bocadito de paja italiana. Hay de varios sabores. Acá yo voy a hacer de leche en polvo. Usted también puede llamar un bocadito de tres leches porque va leche condensada, crema de leche y leche en polvo. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, vamos a poner en una olla, acá vamos a poner 400 gramos, 395 gramos de leche condensada, que equivale a una lata de leche condensada en Brasil. Después vamos a agregar 80 gramos de leche en polvo. Vamos a mezclar muy bien. Después vamos a agregar 200 gramos de crema de leche y también dos yemas tamizadas. Después de eso vamos a llevar esta mezcla al fuego y mezclar bien hasta obtener una textura que se suelta, una crema gruesa que se suelte del fondo de la olla. Acá el punto es muy importante. Usted no puede dejar muy blando porque si no, no tiene estructura y también no puede dejar muy duro porque si no, se queda como, no se queda así muy sabroso, muy rico para usted comer, ¿sí? Y ya voy a dar un chip acá, que esto también, si usted deja más blando, puede ser un relleno. Puede ser un relleno para su pastel, sus huevos de páscoa también, ¿sí? Entonces vamos a sacar esta mezcla después que salió, así soltó del fondo de la olla. Vamos a poner acá en un bol y vamos a dejar enfriar. Acá vamos a tener galletas. Estas galletas de maicena que voy a utilizar, 150 gramos, vamos a quebrar en trozos y acá vamos a agregar ya acá en nuestra crema que tiene que estar fría. Después que yo mezclé bien acá las galletas en la crema, vamos a poner en un molde que tiene que tener, este tiene, la verdad, 37 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Vamos a poner un plástico film acá y después vamos a poner aquí nuestra paja italiana y vamos a llevar para la nevera por cerca de más o menos una hora. Vamos a sacar de la nevera y con un cuchillo voy a cortar acá, vamos a dar, va a dar cerca de 12, depende del tamaño que usted quiera, pero acá, de este tamaño que yo estoy haciendo, va a dar 12 unidades. Entonces voy a cortar con el cuchillo y para terminar vamos a poner acá, poner un poco de polvo, vamos a pasar esta paja italiana. En el leche en polvo y así tenemos nuestro bocadito listo. Este bocadito es muy sencillo de hacerlo, usted puede vender por unidad, puede vender por kilo también y usted puede hacer de varios sabores también, agregar chocolate, también para hacer de chocolate. O sea, usted puede utilizar su imaginación para hacer diversos sabores. Yo quiero saber si usted conocía esta receta, si ya has probado este bocadito ahí en su país o si tiene un nombre distinto también, quiero saber aquí en los comentarios. Y si usted no hace parte de mi grupo de WhatsApp o Telegram, hay acá abajo en la descripción el enlace, usted entra en mi grupo, por ahí usted va a recibir recetas, novedades, todas las informaciones al respecto de repostería. Gracias.